En el marco de la Asamblea de Presidentes de la Liga Mexicana de Béisbol, el presidente de la misma, Plinio Escalante Bolio, dio a conocer cuáles son los tres puntos importantes que se están tratando rumbo a la temporada 2014. Los tres temas importantes de esta junta del mes de noviembre son los cambios de sede, si la hubiera, que no lo hay en este caso, o de ventas totales o parciales de los equipos, que lo hay en este caso, en forma total, tanto de parte de Yucatán como de parte de Saltillo. El otro tema a tratar es el relativo al calendario de juegos. Y el tercer punto importante de esta junta del mes de noviembre es la discusión y aprobación de los dos presupuestos que a la Liga le toca presentar, que son el presupuesto de operación de la propia oficina de la Liga Mexicana, como el de la Academia del Carmen Nuevo León. Sin embargo, aseveró que en cada una de las reuniones salen cuestiones a relucir y en este caso se trata de la postura del Club Pericos de Puebla. Como la postura ahora del Club Puebla de cambiar radicalmente el formato de la competencia con juegos nada más jueves, día, no sábado y domingo, que la va a presentar, pues será escuchada. Y el tema que también va a presentar Puebla de un cambio en el concepto de operación del Consejo Directivo. Finalmente informó que previo a vender alguna franquicia se realizó una investigación exhaustiva a los posibles compradores y en esta ocasión fue hacia los señores Arellano, interesados en los leones de Yucatán, así como Alejandro Garza, por parte de los haraperos de Saltillo. La respuesta final a los señores Arellano, compradores de Yucatán, no se ha dado porque la investigación no se había terminado. Desde luego la Liga contrata, en este caso contraté yo a un despacho internacional de abogados e investigadores privados. Y en el caso del comprador de los haraperos de Saltillo, que ya trascendió a los medios en Saltillo, ¿quién es? Pues no hay mucho que investigar, es un agente de empresa del espectáculo deportivo, cultural y musical de muchos años. Cabe mencionar que la Asamblea de los Presidentes concluirá hoy por la tarde en donde, entre otras cosas, se dará a conocer el rol de juegos para la campaña regular de la Liga Mexicana de Béisbol en su temporada 2014. La información del Béisbol Profesional para Notivision Deportes.